Muy buenos días, es para el Cuerpo de Supervisión de la Dirección de Educación Física, muy grato estar presentes en esta ceremonia de premiación de la Liga Deportiva Sabatina de Básquetbol, que ahora está conformada por varias zonas escolares, entre ellas la 34, la 36, la 25, la 3, la 5, de Maestros de Educación Física. Felicita que fue la categoría que, como les mencionaba, comenzó en el mes de septiembre. En la rama femenil, el tercer lugar, y un fuerte aplauso, es para la Escuela Adolfo López Mateos. ¡Bravo! El profesor Lorenzo Cortoledo. Un fuerte aplauso. Sí, para allá, para la maestra. Para la maestra, felicidades. Para la maestra. Felicidades. 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 Sí, usted, usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Felicidades. Lorenzo. Gracias, maestro. Felicidades. Recibió un fuerte aplauso de parte de la comunidad basquetbolera. ¡Gracias! 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 Fuerte aplauso. ¡Gracias! Ojalá que el año que entra, los niños que se quedan sigan participando en la liga. Es muy bonito comentar hábitos de salud sobre todo, en donde participen con sus compañeros comentando los hábitos